¡Siempre me muevo a la velocidad de la luz! ¡Pronto comenzará la competencia de mi abuelo! ¡Primera ronda, primer combate! ¿Hay alguien que pueda derrotarme? ¡Qué idiotez tan tediosa! ¡Ronda uno, a luchar! ¡Prueba mi fuerza! ¡Yo voy a ser fundamentalista! ¡Primer gol es fundamentalista! ¡Primer gol es fundamentalista! ¡Miroria es caballero de oro más fuerte! ¿Estás carajardo matando el ritmo? ¡Qué fiereza! ¡Un auténtico ataque explosivo! ¡Prueba mi lanza! ¡Lo veo! ¿Alguna vez ha visto así a un peridón? ¡Díganme! ¡Lo veo! ¡Esto se pone demasiado! ¡Lasta reláctame! ¡Prueba mi lanza! ¡Vaya golpe! ¡Perfecto! ¡Es una victoria magistral! ¡Ronda dos, a luchar! ¡Prueba mi lanza! ¡No puede cambiar la balanza! ¡Plasma reláctame! ¡Prueba mi lanza! ¡Pruba mi lanza! ¡El tridente de Poseidón! ¡No! ¡Prueba mi lanza! ¡Pruba mi lanza! El de los océanos muestra una fuerza incomparable. ¡Su defensa no! ¡Para ganar así, hace falta muchísimo poder! ¡Ganado! ¡Fue un buen entrenamiento! ¡Mis puños son... ¡Los colmillos de Leo! ¡Primera ronda! Primera ronda, segundo combate. Primera ronda, tercer combate. Primera ronda, cuarto combate. Semifinales, primer combate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Semifinales! ¡Segundo combate! ¡Es la hora de la final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo creo! ¡Viva a tomar ventaja! ¡Qué fiereza! ¡Un auténtico ataque explosivo! ¿Alguien alguna vez ha visto hacia Athena? ¡Fíganme! ¡Vaya! ¡Ese no fue una patria! ¡Flasma de la patria! ¡El plasma de la patria! ¡Perfecto! ¡Una gran victoria sin perder un solo asalto! ¡Ganador! ¡Es la voluntad de Athena! ¡Mis puños son los colmillos de Leo! Ayoria, por favor. Te pido que me ayudes y protejas el santuario. No es nada para sentirse orgulloso.